Pone el récord. Pero sí, no debe ser una flecha que está andando. Sí, sí está. El contador, por ejemplo. Ya no somos los 5.000 que decían que íbamos a Villa García. Somos pocos y nos consideramos son buenos. Yo como jefe provincial de Montevideo, os doy a todos la bienvenida, comenzando con el jefe nacional, el sujefe, la camarada Carrillo y el resto de todos los camaradas. A continuación va a intervenir el jefe territorial y después cierra el jefe nacional. Si el jefe nacional no quiere hablar tan bien, nos quiere decir que no. No le llevaremos eso, señor Juan. Palanque Española de la Jons es toda una realidad, una época y una plataforma de 2003. La elección del jefe nacional, presente Diego Márquez Zorril, fue una gran esperanza para unas generaciones donde sin buscar prebendas ni con unos nostálgicos, pasábamos a una época que hoy estamos en el grog. Pueblo de falangistas, donde con convulsiones políticas sigue fiel a una idea filosofía de filosofía falangista, que es la forma de vivir, la forma de expresarse, como siempre tuvo nuestro primer jefe nacional de falangista español, la de la Jons, José Antonio Primo de Rivera. En esta filosofía tiene que ser una revolución diaria. En esta elección de nuestro jefe nacional, Diego Márquez, Orrillo, era nuestra oportunidad. Lo que sí eran nostálgicos, se fueron en desbandada a fuerzas de derechas. Estos vistieron camisa azul, partes de estos hombres y mujeres que se han muerto, sin saber lo que era la falange española de la Jons. Camaradas, por toda España, se englosaron en partidos políticos. Yo les llamo, y les llamaremos, estómagos para mantenerse. Los falangistas de Galicia seguiremos siendo con entrega y sin pausa a la lucha que la filosofía de falange española de la Jons lleva a todos los hombres y mujeres del planeta. Espero que vengan a nosotros el resto de buena fe y serán agujidos en nuestras filas, como todos los seres de buena voluntad. Nos vienen con Plataforma 2003. Los hombres que se han preocupado a un puesto de relevante, poder político, donde tan siquiera han llegado en un momento a ofrecerse para llegar a un alto. Este centenario que ofrecen para José Antonio y Primo de Rivera ¿Qué hicieron estos hombres de una época anterior? En toda esta temporada, ¿dónde están? Es lo mismo que nos van a ofrecer con este centenario. Tenemos que estar preparados, camaradas, los pocos que estamos aquí buenos, pero leales para un reto. Pues desde Galicia se hará lo posible en que nuestra organización se adelanta a estos acontecimientos. no consintiremos que ninguna organización que no sea Falange Española de la Jons tome decisiones por nosotros. Y yo seré el primero en dar el paso. Camaradas, arriba España. Gracias. 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 hace falta luego tanto, tanto coloquio. No, no, por eso yo quiero coloquio. Tiene la palabra. Hermanadas, hace 65 años José Antonio venía a estas tierras gallegas. Yo no sé, es imposible saberlo, si José Antonio en ese momento, cuando hablaba en Villa del Ciel, pensó si la falange llegaría al año 2000. No sé, ya digo, si por su cabeza pasó en algún momento ese pensamiento, como tampoco sé si el día 20 de noviembre, cuando le mataban, pensó lo mismo. Si los que ellos habían creado hacía tres años, podría mantenerse, no ya llegar al poder, sino mantenerse hasta llegar al año 2000. Hace poco estuvimos en Alicante, por motivo del aniversario de la muerte de nuestro primer jefe nacional, y a los camaradas que estábamos allí en Alicante, de representación de la territorial de Valencia, de Madrid. Yo les preguntaba esto, les decía, ¿qué pensaría esa mañana, esa madrugada, cuando se vio delante de los fusiles que le iban a matar, si se le pasaría por la cabeza que alguna vez nosotros poco o nada tenemos que contar al pueblo? Lo mismo que nos pasa a nosotros, le pasa al marxismo. O sea, todo lo que significa transformación en este mundo occidental, en este mundo democrático, en este mundo de superdesarrollado. Es inútil, es inútil. ¿Qué pasa con la izquierda? Mira, desaparecerá. ¿Por qué? Pues porque nuestro terreno, por supuesto, totalmente distinto a nuestro, también mantiene la idea de una sociedad distinta a la que el capitalismo crea. No tenemos, en este momento, en este momento, y hay que analizarlo muy seriamente, no tenemos posibilidades políticas. ¿Qué podemos hacer los falangistas en unas circunstancias tan adversas, en unas circunstancias tan negativas para nosotros? Pues los falangistas tenemos que pensar en primer lugar, en dejar de ser tan cerrados, tan poco inteligentes, y empezar a decidir que no podemos estar divididos, que no podemos estar cadernos en un sitio, que no podemos estar porque a mí no me gusta esto, porque a mí no me gusta lo otro, porque fulanito dijo no sé qué, yo me voy, yo me voy a mi casa, y todavía si te vas a tu casa, vaya. Lo malo es que te vayas y crees otro grupo. Te vas fuera y creas otro grupo, otro grupo falangista, para luego pedir la unidad, porque esto es curiosísimo, esto es lo que hacen muchos de nuestros camaradas. Crean otro grupo, crean una escisión, y una vez que han creado un grupo y han creado una escisión, entonces piden la unidad. Cosa que yo no entenderé jamás. ¿Qué podemos hacer? Repito. Primero, como primer paso, constituir un bloque unido, porque si encima de las dificultades sociales, económicas, políticas que tenemos, encima nos presentamos ante el pueblo español con una imagen de división y de desigregación, y nos preguntan, ¿y tú de qué falange eres?, pues entonces es que verdaderamente estamos en una misión, no una misión imposible, es que estamos en el puro absurdo. Entonces, creo que un primer paso fundamental es que los falangistas tomemos conciencia de que no se puede estar divididos, que no hay más que un cauce que se llama Falange Española de la Junta. No hay otro, o sea, José Antonio, que vino aquí, al lado, a Villa García, en el año 35, en marzo, no fundó Falange Española Nacional Sindicalista, o Falange Española Independiente, o Falange Española Auténtica, o Falange Española de no sé qué, no, fundó Falange Española Española de la Junta. José Antonio fue jefe nacional de Falange Española de la Junta. Y José Antonio Ramiro, Nésimo y Julio Llega fundaron Falange Española de la Junta. No fundaron otra cosa. Entonces, la unidad, el cauce de los falangistas es Falange Española de la Junta. Falange Española de la Junta